No, 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 le va a pegar Garrafa Sánchez, quieren meterse por la terraza de Vivaldo, por Estelo, Coronel, Lago Estalote, el centro para el número 6, entraba Delfino, saca Boullón, le queda Andrade, ataca el porvenir de Andrade para Valentini, despegó Valentini, la persecución de Boullón, le queda Valentini, saca el centro, todavía no, Valentini con Andrade, saca el centro, tampoco juega Andrade para el remate, gol, por Estelo, goooooool! Gol, 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 gol del porvenir, el gol estaba porvenir y vino del goleador, como no podía ser de otra manera, por parte de Forestelo, el porvenir 1, chacarita 0. Marcamos, atención con Forestelo, este es un golazo, porque el porvenir mueve la pelota con paciencia, no se desespera y sorprende, ese pelotazo toma mal parada, descompensada la defensa de Chaca y de frente, bien perfilado a un tipo que de esas, perdona muy pero muy pocas, golazo de porvenir, golazo de Forestelo.